Bueno, el plan de marketing es básicamente dar a conocer a la más extensa red de clientes posibles y consiste en hacer, que lo hemos hecho este domingo pasado, en 24 periódicos diarios de toda la geografía nacional, en las escuelas de fútbol, en las escuelas de enseñanza primaria y además todas las acciones que hace el Banco BBVA con nosotros, que es básicamente incentivar la apertura de clientes nuevos, cuentas nuevas y por lo tanto darle los álbumes. A lo largo de todo esto llegamos a repartir cerca de 4 millones de álbumes en todo el territorio nacional. Para que tengáis una idea, estos representan 123 trailers de 5 ejes de papel, o sea, es una monstruosidad de papel. Se dirige a los dos, se dirige a los niños porque el niño es el motor, pero tenemos una gran suerte que el fútbol es la pasión del español en general, vivimos, comemos y dormimos con el fútbol y lógicamente el poder tener todos los jugadores que están en la competición y además guardados año tras año, esta es la pasión de nuestro álbum. Y son los niños básicamente, pero afortunadamente los mayores, los papás, los abuelos, los tíos, etc., empujan a que se haga la colección. Intentamos que no se nos escape nada, tenemos la Liga Española, estamos ya empezando a preparar el campeonato del mundo de fútbol, como muy bien dices, hemos firmado una exclusiva mundial para la NBA, hacemos colecciones individuales de clubes, el año pasado hicimos la del Real Madrid y la del FC Barcelona, estamos muy atentos a todos los eventos deportivos, absolutamente todos. Bueno, a mí no me puede faltar absolutamente ninguno en mi colección, pero yo creo que este año no me puede faltar el de Dani Jarque. Si le preguntáramos a la gente, estoy seguro que hay un montón de personas que desde que tenemos este patrocinio nos relacionan más o nos relacionan de una manera distinta con su vida, nos ven más cercanos seguramente, nos ven los que sean muy futboleros y hayan visto mucho Liga de NBA, entiendo yo que nosotros lo hemos medido en algunas encuestas, que es un factor que les hace sentirse a la gente más cercana de nosotros y a nosotros más cercanos de la gente, que es nuestro objetivo. Nosotros creo que hemos tenido también mucha suerte desde que hemos tomado este patrocinio, te recuerdo que el año pasado tomamos el patrocinio y ese verano España gana la Eurocopa, lo cual genera un montón de más afición, hace que la gente viva más el fútbol, un montón de españoles que no les gustaba mucho el fútbol, pues seguro que vieron esa final de la Eurocopa y se emocionaron y lo pasaron bien. Eso fue el año pasado, este año con un triplete del Barça, con los fichajes que se están haciendo y tal, pues en el fondo es un activo que está ganando valor, que está ganando peso, que está ganando interés, no es un espectáculo ni un activo que se esté depreciando, que haya perdido interés, que vaya menos, al revés, está yendo a más y nosotros estamos dentro de ese patrocinio pues encantados de que con nosotros, junto a nosotros, pues eso esté creciendo también, ¿no? Buscamos a una persona, contestando a tu pregunta con Kiko, que pensábamos todos y nos decían también mucho los expertos, pues que es una persona que es simpático, cae bien, nunca ha tenido algo por lo que sea este negativamente marcado y tampoco desde el punto de vista de los colores está, aunque ha sido jugador de clubes como el Jerez, el Cádiz y sobre todo el Atlético de Madrid, pero también un jugador importantísimo en la selección española, que metió, cuando España ganó la medalla de oro en Barcelona, fue quien metió los dos goles, ¿no? De los tres, dos, ¿no? Creo que fue así, pero muy vinculado a la selección española y, bueno, pensamos que es un jugador que le puede querer igual un seguidor del Barça o del Racing de Santander o del Madrid porque no está especialmente marcado por nadie, ¿no?